PAMPAFES Buenas tardes, soy Lisa Segovia de Santa Rosa La Pampa. Junto con otras mujeres de la provincia, formo parte de la organización del primer festival de poesía de La Pampa, al que llamamos PampaFES, que comenzó en el año 2019. Desde este grupo de mujeres pampeanas participo de este emitir mundial de poesía. Les voy a leer unos poemas de un libro publicado en el 2018, Aguja Vieja, por la editorial Siete Sellos. Un chico de dieciséis mira el cielo por un hueco angosto, me dice, no tomo más, y pide que le arregle el cierre de la campera, que lea fuerte un verso de gustreazo. Tomo una bocanada del aire permitido, le leo la vigésima palabra, nada entendimos, ninguno de los dos, pero entró una brisa, suave, por ese agujero, donde la libertad se nos escurre. Casi no duermo, algo se enciende, luciérnagas en la noche, abierta a acuchilladas, escribo una letra, alguna frase, se mueve la cortina, como si el viento arrastrara el insomnio. Un verso escupe el dolor del día, ese camino largo hasta la puerta, hasta los ojos tristes. El documento dice que es un niño aún, a ese medio camino pintado en la pared, oye al indio Solari, no lo soñé, no lo soñé. Leímos las ventanas de Eduardo Galeano, no opinaron de las ventanas del miedo, las dejaron pasar, como la palabra duele, de la zapatilla que apretó la infancia. Quisieran caminar afuera de los muros, me lo dicen sus ojos, quiero creer, me adelanto, el barro me detiene, hay tanta sed, que dibuja escombros, tanto giro postal inaceptable, pero están ahí, escuchan mi poesía, una condena más, tal vez, cuando les nombro, mi madre que plancha con ternura, que quita las espinas del calzado, me miran y dicen, la utopía, no caer en la cárcel de adultos, como Juan, como otros, y los nombran. Esta partícula de arena que somos, esta gota de agua, el grano de maíz, esta inconsciencia de andarnos solos, el paquete sin hilo que nos una, esto de andar solos, solitarios, la espiga en medio de la nada, la espiga que no será pan que nos amase, esta pasión a oscuras, este silencio largo y trasnochado, esta palabra negra en la cabeza, esta palabra blanca, las palabras grises del discurso, esto de andarnos solos, solitarios, no hará la diferencia, como duele. Muchísimas gracias. Gracias.